Adán Guerrero Uy, uy, uy no más Este es, hoy el sabor del grupo Digo que no Diga, tina, bongos torto Como besa Da el saludo para el famosísimo Dimas Sángale, sángale Uy, uy, uy gale Este es, el éxito, el chunido Nueva York Viviana Vázquez Goza, goza, goza Para mi brother Es tu pollo Que loco Uy, uy, uy gale Alexis Kevin Herrera Uy, no más Y para las pautas Sisi Marino Un California Para el barrio desgraciado Como bailando Como bailando Como bailando ¡Gracias! ¡Gracias!